Muy buenos días, tardes o noches, mi gente, Tyrobics. Yo soy Henry Bello, conmigo está Mónica Vargas. No se olvide que hoy tenemos nuestra clase de Fit Boxing, pero domingo es el clase número 2 de, el clase número 2 de Tyrobics en Vivo, particionado por Café Don Pablo. Este domingo, clase número 2. Y no solamente eso, usted puede ganar una bolsa de Café Don Pablo. Simplemente haga el día 1, haga el día 2, ve haciendo las clases. Y cuando sacamos las preguntas, las trivias, puede ser uno de los ganadores de varios bolsas de Café que vamos a rifar. Ya sabes, pero hay que ser día 1, día 2 y día 4. Ya vienen las preguntas para que las personas lo contesten. ¿Ok, mi gente? Eso es. 1, 2, 3 y 4, por supuesto. Y puede ganar. Pero hay que escuchar, hacer la rutina y escuchar. Además, seguir a Don Pablo y a nosotros, además. Vamos con los intros de nuestra gente por acá. Oh, mira, aquí están los horarios. Aquí están los horarios. De la clase domingo. 9 a.m. 11 a.m. 6 a.m. 3 a.m. 10 a.m. 8 a.m. Ahí están todos. ¿Ok, mi gente? Vamos allá con los intros. A mi lado está el familia de Perú. El Iron Family. Iron Gino y Iron Liss por allá. Creo que va a estar solamente Gino hoy, ¿cierto? Solo Gino hoy. Parece que sí, porque veo saco ahí, ocupando, ocupando, eso es, eh, ocupando espacio de Liz. ¿Ok? Cogió el espacio de Liz, ya. Y ahí su lado está desde la catedral, catedral de México, DF. Está Adri, de México. A dry. A dry de México. Está ahí en el confesario de la iglesia, mira. Ella es monja. ¿Usted es monja? Yo soy monja. Me estoy poniendo estos tenis, mis tenis apenas. Es una monja, a dry, y está ahí en la catedral de México, haciendo la clase ahí, al lado de la confesionario. Vengo a confesar todo lo que me tomo. Todo lo que me tomo en el día. A dry, yo dije en la clase pasado, si no te hago cyberbullying, porque no te quiero. Entonces, si te hago cyberbullying, es porque te quiero mucho. Se llama Tough Love. Tough Love, amor duro. Yo hago bullying a mis estudiantes, porque lo quiero. A su lado, hablando de bullying, está la mujer de los ocho gatos. The Catwoman. A dry, Adri, de Uruguay. Mira, a dry y a dry juntos. Oh, all right. Yeah. ¿Qué es la dry? A dry y a dry. Mira, a dry y a dry. Y chichichino. No, ya tenemos todo el mundo, ya hizo todo mi bullying hoy. Vamos a comenzar ya con la high five. Mira, está la máquina por aquí. La máquina, me veo la máquina. Ahí está la máquina. Ok. Hola, Oni. Hola, Oni. Hi-fi, máquina. All right. Vamos a comenzar ya con nuestra clase. Hoy tenemos. ¡Ay, Oni, buen día! Eso es. Comenzamos ya con nuestra clase. Vamos a comenzar ya, Mónica. Prepárese. ¿Qué es lo que se llama? Dame un segundo. ¿Quién va a hacer la clase domingo? Allá. Todo el mundo, eh. Ah, las personas que hicieron ayer la clase. ¿Cómo están haciendo los hombros? La clase de ayer. ¿Cómo están haciendo los hombros? Mónica dice que le duele a ella. Mónica dice que duele a su hombros. ¿Qué tal su hombros? Ve diciéndome por chat la gente de YouTube. ¿Qué dice Gino? Chiste de hombro. Los hombros no se ríen hoy. Los hombros no se ríen. Dame un segundo. Estoy haciendo aquí un ajuste técnico. Para darte el mejor clase posible. Ok, ya. Listo. Estamos listos ya. Ok, ya. Listo para acción. Vamos a comenzar ya. High five para la gente de YouTube-landia. Mira, está Luisa Isabella Ruiz de Pastolandia. High five. Norman Hicks de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Norman Hicks? Está en bajo ahora. High five por allá. ¿Qué más está por aquí? Vamos con el primer ejercicio, Mónica. Vamos a entrar. Prepárese. Con el trote circular. No me he arrancado todavía. Trote circular. Vamos al ciclo, Mónica. Arrancamos ya. Todo el mundo está trotando. Estoy mirando aquí qué está pasando con este sonido. Ahí tenemos sonido. Está corriendo el tiempo. Ok, sí, estamos bien. Trote circular. Ok, vamos a saltar cuerda, Mónica. Saltamos cuerda. Perdón, no. Buck kicker sin salto. Sorry. Buck kicker sin salto. Estoy aquí tratando de cuadrar todo. Aquí tuvimos un descuadre. Buck kicker sin saltar. Muy bien. Pido disculpas a las personas que están viendo. Ok, próximo pito va a ser un buck kicker con dole, ok? Buck kicker con dole. Prepárese. Buck kicker con dole. Buck kicker con dole. Muy bien. All right, prepárese. Vamos. Cuando escuche el pito, ok, dole tiempo, ya. Go, dole tiempo. Ya. Vamos, eso es. Estamos bien, estamos bien. Muy bien. Muy bien. Eso es. Dole tiempo. Dole tiempo. Excelente. Muy bien. Está, mira, está ahí Spencer. Eso es Spencer. Dofo lindo. Arturo. Ya aprendí tres nombres. Lo que están viendo por acá, la señora Adri tiene ocho gatos. Ya sabemos tres. Spencer. Lindofo. Arturo. Vamos a verlos. Conocí a los otros. Mira, ahí está otro. Mira. Doña Adri dice, ese gato no lo conozco. Es un saludo ese gato. Ok, vamos con ganchos lado a lado, Mónica. Ganchos lado a lado. Vamos a conocer los otros ganchos en la temporada número tres de Tyrobics. Por Zoom. Eso lo vamos a sacar en temporada número tres. Aquí no se puede sacar todos los gatos de un solo temporada. Porque la gente no se devuelve. Es como los programas de televisión. Lo van sacando los personajes nuevos. Poco a poco. Poco a poco. Pero ya también temporada dos van a venir los hijos de. Nietos de Ney y Sam. Vendrán los nietos de Ney y Sam, que no son los perros de. Perros de Gino. Ney y Sam, los nietos. Mis nietos. Vamos con los ganchos. Muy bien. Cuando escuchamos el pito, la forma de V. Ok, cuando escuchamos los pitos, la forma de V. Forma de V. Go. There you go. Forma de V. Mira, vamos a dar salud a la persona aquí. Ada Romero, ¿cómo estás? De Colombia. Alicia de México. ¿Cómo estás? Hola, Henry y Mónica. Saludos desde mi. México lindo. Muy bonito México. Mira, está DJ Bruce Wayne por allá. Saludos, Gino. Liz, Adri. Adri, Adri. A sudar, se ha dicho, Gino. Eres una inspiración para puntual con las clases. Me das tiempo. Me das tiempo, hermano. Muy bien, Bruce Wayne. Muy bien, Bruce Wayne. Eso es. Mira, está Isha Selys de Perú. Mira. DJ Bruce Wayne está inspirado por Gino. ¿Ya viste, Gino? Eso está bien, mira. También, si no sabes, Gino también perdió mucho peso. Perdió 40 libras, ¿cierto, Gino? 30 libras. 40, ¿qué dice ahí? Salta cuerda. Si tienes cuerda, salta, si no, mira, con el aire. Henry, 30 kilos. 30 kilos. Ganaste a Bruce Wayne. No, Bruce Wayne, no dije que perdió 30 libras. Estoy enredado con estos pesos. Él perdió 75 libras. 75 pounds, eso es, 75 libras. Y usted, 60. 37 kilos, más o menos. Mira, Gino, hay que ganar, gana por favor a Bruce Wayne. Hacemos, es una competencia. Usted necesita bajar, ¿cuánto más? 15 más. Para ese ganador. Henry, ya estoy en mi peso ideal. Gino va a desaparecer. Gino se va a desaparecer. Va a ser el hombre invisible. Le vamos a decir, no, Iron Man, costilla man. Costilla man. No es puro costillas. Vamos. Mira, Adri está con su salto y cuerda. Adri experta con los saltos de aire. Las cuerdas de imaginario. Mira, Adri es experta. Nivel experta, Adri, con los saltos imaginarios. Muy bien, Adri. Nivel 3 de salto. Tiempo. Brazos. Abrecer los brazos, mi gente. Abrecer los brazos. Abrecer los brazos. Yes. Let's go. Muy bien. Abrecer. Ok, volteamos las manos, Mónica. Volteamos. Sí. Vamos. Abrecer. 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 Tengo las manos un poco más altas, Mónica. Más alto los brazos. Ahí vamos. Ok, vamos con los ciclos. Ciclos grandes. Ciclos grandes. Mira, Mónica acaba de decir. Dijo, hoy. Nadie escucha a Mónica, pero ella estaba diciendo algunas palabras. Y dije, mis hombros están resentidos. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Vamos a poner un micrófono, Mónica, para que pueda escuchar todas las malas palabras que está diciendo. No fue malas palabras. Cuello. Cuello. Ella dijo, miércoles, me duele todos los brazos. Vamos, Mónica. Ahí está, Mónica. Cambio de dirección. Ella dijo, holy cow, holy cow es, como decir, que holy cow, holy cow, como decir, textualmente en vaca, santa vaca, santa vaca, me duele a los, los hombros. Vamos aquí con los hombros, de hecho, hombros, go, cícolos. Mónica dijo, santa vaca, me duele a los, por eso santa vaca en español, suena muy extraño. Entonces, diría como miércoles, me duele a los hombros bastante. Cambio de dirección. Ok, Mónica, ajunta los brazos, rotación del torso. El torso. El torso. El torso. El torso. Chapa atrás. Chapa atrás. Muy bien. Ok, vamos, Mónica, con el vuelto al mercado. Vamos, vamos a ver si está ahí. Dice que están esperando el javaño sexy. Ahorita viene el javaño sexy. Mire, dice Bruce Wayne. Gino, mister fantastic. Eso es. Mister fantástico, porque va a estirar a hacer, va a estirar su cuerpo para hacer una espagueti. Ok, la Shakira, Mónica, Shakira. Pum, 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 pum. Ojos así. Esa es la canción. Tan, 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 tan. Pam, 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 pam. Cambio de dirección. Ok, mi gente. Vamos a subir los ratings. Todo el mundo pone me gusta con esto. Javaiano sexy. Uh, uh. Tan, 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 tan. Miren, me gustan en tres segundos. Cambio de dirección. Hey, Don Juan, no está por ahí. Está aprendiendo el javaiano sexy. Mira, es senpai, Gino, siendo su javaiano sexy también, senpai. Las rodillas. Go. Rodillas. Dos y dos. ¿Será que eso se llama rodillas sexy? No sé. Rodillas sexy va a estar de moda el próximo año. Rodillas sexy de moda. Tobío sexy, Mónica. Tobío sexy. Hey, hey, hey. Ciclo, ciclo, ciclo. Cambio de dirección. Mira, llegó otro gato. Otro gato. Mirando el Tobii. Si fuera mí, yo nombría todo mi gato. Si tenía más de ocho, cambia de dirección. ¿Ya cambiaron piedra? No. Todos nombres de personajes de la ochenta de acción. Rambo. Rocky. No sé qué más. Frank Dukes. Listo, vamos a manejar el brazo. Vamos por acá. No actores, sino personajes. Sarah Kahn. ¿Cómo se llama el personaje de Bruce Willis en Duro Matar? Gino, ponse eso. Cambio lado. Gino está a un lado, medio lado. Gino, no ponga medio lado, por favor. Está de medio lado. Ahora está de medio lado. Pensé que estaba medio lado. Está demasiado flaco Gino. Ya me hacía flaco Gino. Aquí, hombro. Está muy delgado Gino. Yo pensé que estaba de medio lado. Vamos a cambiar de brazo. El gato más bully lo llamaría el T-100. T-100, T-1000. Sería el Terminator. Vamos por acá. El T-1000. ¿Cómo se llama el personaje del Terminator? Creo que se llama el T-1000. All right, mi gente, me pone los guantes. Mira, aquí dice Isha Sally de Perú, DJ Bruce Wayne. Hello, hacer las tres, tres que no veo. Vamos a mirar aquí. El T-1000. ¿Cómo se llama el T-1000? Un momentico. Un momentico por acá. Voy a decirlo justo para ver las cosas mejor. Dice aquí, DJ Bruce Wayne. Hello, hacer las tres rutinas. Es realmente cansado, pero la satisfacción es lo máximo. Eso es, mira. Isha Sally lo dijo. Tres rutinas también, Isha. Te felicito. Te felicito, Isha. Isha. Ok, so. Primera ronda, Mónica. Cuatro arriba, cuatro abajo y cambiar de guardia. Va a ser la primera ronda. Ok. So, va a ser la posición de combate. Y vamos a explicar esto. Mira ese gatito. Vamos a hacer los cuatro puños arriba, Mónica. Cuatro puños abajo. Yeah, I'm cross, right? Vamos a mostrarlo despacito. Cuatro, raise your microphone above your head. Cuatro arriba, cuatro abajo. Cuatro arriba, Mónica. Cuatro abajo. Ok, I forgot, Trey. Cuatro arriba. Cuatro abajo. Cuatro abajo. Y después cambia de guardia. Ah, ok. Entonces, mire de nuevo. Cuatro arriba. Pare. Cuatro abajo. Cambia de guardia. So, el ritmo sería esto. Pa, 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 y cambia. No es ocho golpes. Pa, 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 no. Hágame cuatro duro. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Y cambia. Mire que Mónica hace pauses. Corro, recamos. Eso es, go. Cuatro arriba. Cuatro abajo. Eso es, sigue dando por ahí. Cuatro arriba. Cuatro abajo. Muy bien. Y seguimos. Cuatro arriba. Cuatro abajo. Cuatro abajo. Y cambia de guardia. Eso es nuestro rondo de hoy. De 14, mi gente. 14 rondas. Así. Así. A drive vas con las pesas de mano. También a drive, pero quiero ver a drive. Rotación de pie detrás. Mueve su pie detrás. Mira el pie de Mónica cómo va girando su pie detrás. Va girando con el puño. Girando. Eso es. Arriba cuatro. Abajo cuatro. Mira el gato de Agiro Guido está ayudando con el saco. Está sostiendo el saco para ti. Mira, está sostiendo el saco el gato negro con la pata. Eso está muy bien. Mira eso. Está empujando el saco. Qué buen entrenador ese gato. Ese gato se llama Mickey. Ese gato se llama Mickey, que es el entrenador de Rocky. Ese gato se llama Mickey. Mira eso. Está aguantando el saco. Está aguantando el saco para Agiro Guido. Qué buen gato. Te entrenaste bien. No pares. Ahí no mueves. Mantenga ahí. Mantenga ahí. No mueves. 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 Mueve. Mueve. Pégalo duro. All right. Mira, súper bien. Audrey de Uruguay. Ese gato con agua. Tasha. Tasha no hacía eso con nosotros. OK, Mónica. Patadas de frente. Respira profundo. Vamos a hacer 30 en salto. 30 sin salto. Y 10 con salto. OK. Go. Salto. Let's go. Muy bien. Si son 30. Después hacemos 20 sin salto, pero alto. OK. Vamos alto. Alto y rápido. Alto y rápido. Alto y rápido. Sí, está bien. Muy bien. Muy bien. Alto y rápido. Alto y rápido. Let's go. Let's go. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Prepárese cuando escuche el pito sin salto y alto y rápido. Go. 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 Sin salto. Go. Rápido. Rápido. Vamos dry. Eso dry. Dame su máxima altura. Máxima altura, pero máxima velocidad. Let's go. Let's go. Muy bien. Mira, Mónica. Va contra Mónica. Va contra Mónica. Contra Mónica. Vamos. Y respirando. No sé si puede escuchar, pero Mónica va respirando. Salta, 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 salta. Salta, salta, salta. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. A dry, Audrey. ¿Dónde está Juno? All right. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Boom. OK. Ahí está. Mira, Nate y Sam por allá. Hablando de mascotas. Mira, enseguida el gato de Audrey se sumó cuando vio los perros de Gino. Se sumó. OK, mi gente. Posición será uppercuts por dos. Mira esto. Haga dos uppercuts. Ba, boom. Pare. Entonces, después haga izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Y mueve los pies. OK. Nota a dry de México como Mónica gira los pies. Gira, gira. All right. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Gira, gira. Gira, gira. Eso es. All right. Uruguay. El gato todavía ahí aguantando. Mickey aguantando el saco. Muy bien ese Mickey. Mira ese Mickey aguantando el saco para ti. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos, Gino. Estamos perdiendo tiempo. Dos. Gino. Gino, izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Vamos bien. Vamos bien. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. You got it. Muy bien. Vamos a dry de México. Gire la cajera. Eso es. A dry. OK. Cuando escuchamos los pitos, no mueve la cajera. Solo puños, go. Solo puños, solo puños, solo puños, solo puños. Go, 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 go. Todo aquí, todo aquí, todo aquí, todo aquí, todo aquí. High five. Vamos, Gino. Let's go. OK. Es una sacada por 30 con cross punch. Mira esto. Sacada por 30, Mónica. Posición. OK. Mano arriba. ¿Qué vas a hacer es esto? Un cross. Baja. Cross. Puño. Baja. Puño. Baja. Puño. 30 segundos. OK. Vamos a 45. Ready? Let's go. 30 segundos. Este puño que te va a hacer es una prueba también de equilibrio porque vas a sentir que hay que estar más ajuste con su core. OK. 30 segundos. Bájalo y puño. Sácalo y puño. Bájalo más, Gino. Vamos. 30 segundos y cambiamos de lado. OK. Lento la bajada y siente el movimiento. Trabaja su negativa. La negativa es la bajada. Recite la bajada. Siente que hay un poquito de control. Cámbialo. Let's go. Cámbialo. Mira que Mónica está bajando un poquito más lento para sentir el control. Baja. Extiende. Mira que Mónica se gira el hombro. Mete el hombro ahí. Muy bien. Muy bien. Baja. Uh-huh. Sigue dando. Mónica lo está sintiendo. Let's go. Lento y baja. Lento y baja. Lento y baja. Vamos. Lento y baja. Good job. All right. High five para Mónica. Booyah. Vamos con ese ejercicio, Mónica. Que son double jabs, OK. Double jabs. So, double jabs son en Fit Boxing. Piensa en jabs de fuerza. So, Mónica va a hacer dos jabs y va a meter un twist en su hombro. Pa, pa, OK. Es esto. Mire que hay un rotación. Boom. Está metiendo el hombro, tríceps y el core. Let's go. Jab, jab. Eso es. Mira, Mónica. Piensa en fuerza. Jab, jab. Piensa que son jab de noquear, OK. Jab de noquear. Hombro, hombro. Ve que Mónica está haciendo un twist. Boom. Bam. Está cargando cada golpe. Lo carga. Eso es. Let's go. Double jabs. Double jabs. Double jabs. Lo tenemos. Lo tenemos. Let's go. Eso, Gino. Pa, pa. Eso es. OK. A dry, give me a twist. Un rotación de hombro. Gira. Gira. Mete un twist. Go. Eso es. Exténdelo. ¿Qué está trabajando? Dry. Hombro. Vi el tríceps. Está también con su core. Activando su core porque está extendiendo esa dumber. El core está activo. Entonces, tenga el domo dentro. Abdomen contraído. Vamos a dry. Audrey de Uruguay. Perdón. Audrey de Uruguay. Super bien. Mickey todavía está ahí aguantando el saco. Mickey. Qué buen gato. El gato entrenador. Vamos. 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 Let's go. Let's go. Go. Sin parar. Sin parar. Sin parar. Sin parar. Sin parar. Beautiful. High five para Mónica. I dry. High five para dry. High five, I dry. La gente de la iglesia está haciendo todo ese ruido. 30 segundos cerrada con salto. 30 sin salto. Y 30 con salto. Primero vamos con los saltos. Posición cerrada. Ready. Go. Salta. Salta. Mónica, if you want to go 45 degrees, you can do it. Mónica va a dar una vueltica para que vea que ahí está bajando ese glúteo. Dame todo lo que tienes porque hay 30 segundos de esto, nada más. Eso, Gino. Salta como Iron Man. Piensa que tienes ahí rockets de expulsión en los pies. Eso, como Iron Man. Muy bien. Mire cómo la imaginación ayuda. Mire cómo Gino está imaginando eso. Está saldando mucho. Sin salto. Sin salto. Sin salto. Puede del gato. Está saltando como un gato. Salto de nuevo. Let's go. Let's go. Let's go. Puro piernas hoy. Puro piernas hoy. Reventando las piernas. Yeah. High five. Mire, esa high five es para Adri de Uruguay que hizo todo eso sin parar. Ok, Mónica, double jabs. So, mira esto aquí. A dry de Mexico. Tienes su pesa. A dry. Hay que mirar qué haces. Uno, mira aquí. Empóquete aquí. Uno, dos. Ok, mira. Hago así. Uno, dos. Ok. Empóquen eso. Let's go. Ready? Double jab. Double jab. Double jab. Pa. Pa. Muy bien. Go. Eso es. You got a dry. Aquí hay un chiste que puso Bruce Wayne. Pero Gino, vamos a leerlo al final. Usted lo lee porque usted tiene mejor, mejor, mejor flow para los chistes. Usted lo va a leer. Gino, cuando termine, no preocupe. Mira, ahora vamos a poner Gino ese doblaje de chistes. Doblaje de chistes con Gino. Voy a abrir mi estudio. Un estudio de producción. Un estudio de producción de audios. De doblaje. Let's go. Recuerde, mi gente, cuando escuchamos los días, vamos sin parar. Sin parar. Sin parar. Aquí está Nilmei. Nilmei. Manda saludos a Mónica. A Henry. A Rebeca. Saludos desde Média, Yucatán. Média, Yucatán. Recuerde, ya se uno sin parar. Llegó tarde, Nilmei. Pero estás aquí. Eso es lo más importante. No pares. Go. 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 Mira, Mónica. Twist. Mira, dry. Twist. 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 No pares. Mete ese hombro. Mete ese hombro. Beautiful. Beautiful. OK. Esquiador. Esquiadores. Eso es. Hago de cardio. Mira los brazos. Los brazos van a ir así. OK. Mira, Mónica. Si quiere ir sin salto, no hay problema. Prepárese. Y respira. Go. Let's go. Let's go. Sin salto o con salto, pero muévalo. Mueve los brazos. You have the microphone, Mónica, in your hand? Yeah. Be careful with the mic. OK. Gino, brazos rectos. Gino de Perú. Eso, brazo recto. El desafío es tener brazos rectos y cargar el peso sobre su front del toy, que es el hombro frontal. OK. Front del toy. Pero hay que tener los brazos rectos. Adria puede tener pesitas también, si quieres. Adri de Uruguay, súper bien, como siempre. Adria. Let's go. Let's go. Ya casi. Ya casi, Mónica. Tiempo. Super bien. Gino está, Gino está pumped. Gino está pumped. Pumped significa, Gino, que estás activo. OK. Mira esto. Mónica, posición abierta. Lo que vamos a hacer es dos sentadillas. Uno, dos, pies juntos, lateral, OK. Entonces, no es un patado de lado. Dos abiertos, pies juntos, lateral, OK. Esa es la técnica. Dos abiertos y lateral. Respira profundo, Mónica. Miramos a Mónica con los primeros. OK. You might want to move back a little bit. No. Yes. A little closer. There you go. Prepárese para el timbre. Respira profundo. Let's go. Lateral. Good. Dos. Lateral. Dos. Lateral. Good. Ahora, si quieres, también puede poner su pie enfrente. Es como otra variación. Step in front. Bam. Mira cómo cambió esa fuerza. Solamente si sientes cómodo con eso. Good. Let's go. ¿Cómo van por acá? Bien, Uruguay. Bien. Gino, hay que vivir mucho más la postura. Más abierto, Gino. A dry, bien, a dry. Eso. Cuidado que va a patear el padre que está ahí en el confesionario. Sigue dando. Buen patada, Mónica. Mira que Mónica está haciendo un paso adelante para meter más la caída. Eso es opcional. Si no está pegando un saco, no es necesario. Vamos. Último, 10 segundos, Mónica. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Va a bajar y tocar el piso. No, da un burpee. Baja, toca el piso. Toca el piso. Sube los brazos. Mira. Sube el brazo. Reprimos. No es necesario subir los pies. Solamente sube los brazos, ¿ok? Mónica, you can move back a little bit, please. Sure. Let's go. Sube los brazos. Voy a quitar esto para que la gente pueda ir bien. A Mónica. Hacer esto bien. Let's go. All right. Mira, Mónica. Por acá. Muy bien. Vamos bien, Mónica. Excelente. Mira, está subiendo los hombros. Está subiendo los hombros. Bien. No hay que subir los pies si no es necesario. Let's go. Sube los manos, perdón. Sube los manos. Let's go. Respira. Let's go. Respira. Vamos. All dry más rápido, dry. Let's go, dry. Let's go, dry. Vamos, dry. Beautiful. Agi, Uruguay. Come on, Gino. Tiempo. Muy bien. High five por acá. Respira profundo. Eso sí, creme. Ok, Mónica, voy a dar la vuelta. Ok, so. Mira esto. Yo voy a demostrar. Mónica recupera. Posición abierta. Uno. Dos. Pies juntos. Lateral. O si quieres, la variación sería esto. Paso adelante. Right? Y lateral. Como usted quiere. Ok? Prepárese. Vamos, vamos. Respira profundo. Toma su aire. Super abierto, Gino. Un minuto, macho. Gracias. Let's go. Imagina que hay una banca pequeña tras suyo y vas a sentar en la banca. Buena bajada al dry. Buen bajada. Muy bien. Buena fuerza de Audrey, de Uruguay. Let's go, Gino. Mete la fuerza ahí. Muy bien. Escucha el golpe de Mónica. Eso va con todo. Excelente. Excelente. Beautiful, beautiful. Excelente. Vamos. Vamos. Let's go. Muy bien, mi gente. Cuando escuchamos los últimos diez segundos, Mónica, vamos a puro rebotes, ok? Prepárense, puro rebote con diez segundos, mi gente. Beautiful, beautiful. Vamos bien todos. Vamos bien todos. All right, let's go. Puro rebote, rebote. Rebote, 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 rebote. Beautiful. Si lo siento, la máquina está bien. Vamos con planchas a un lado, Mónica. Eso lo hicimos hoy, de hecho. Plancha. Sí, plancha a un lado. Codo. Codo. Plancha sobre el culo. Mónica va a ir sobre un culo. Eso es. Sobre pies o sobre las rodillas. Muy bien. Bien, esto es nuestro ronda número doce. Ronda número doce. Let's go. Let's go. En cualquier momento, puedes bajar la rodilla. En cualquier momento, puedes bajar la rodilla. Le damos saludos a Miriam. Adriana. Buenos días, Moni y Henry. Contó esta mañana. Besos. El ocho fue fatal. De ayer, ¿cierto de ayer? Está hablando de ayer, mira. Está hablando de ocho de ayer. Muy bien. Me gusta eso que existe y está hablando de ayer. Nadie más habló de ayer. Ok. Cuatro, cuatro, cuatro. Mírame esto, mi gente. Mírame esto. Cuatro arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro abajo. Bájalo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Flexiones. Uno, dos, tres, cuatro. Sube. Boom. Y lo repites. Cuatro, cuatro, cuatro flexiones. No tan rápido, pero vas a buen ritmo. ¿Ok? Sea constante. Esa es la psiqui wiki de hoy. Última ronda de kick action. Let's go. Cuatro, cuatro, cuatro. Que estamos trabajando aquí. Sí, todo. Brazos, piernas, abdomen. Ahí está. Core fuerte. Aquí está. Bájalo más ahí, Mónica. Uh, eso hay que bajar más. Cuatro flexiones. Puedes más lento, Mónica. Y con fuerza. Miren de nuevo. Miren, Mónica. Uno, dos, tres, cuatro. Bájalo más. Uno, dos, tres, cuatro. Bájalo aquí. Flexión. Uno, dos. Tienen problemas con el micrófono, Mónica. Tres, cuatro. Y síguelo. Va bien con el micrófono, Mónica. Go. Uno, dos, tres, cuatro. Bájalo, bájalo más. Flexión. A Dry de Uruguay, a Dry de Uruguay, súper buena flexión sobre nudillos. Excelente. Gino sobre nudillos, está bien. Cuatro, bájalo Gino. Mucho más Gino, hay que sentir eso en las piernas. Súper, eso, a Dry de Uruguay. Mira, buena sentadilla con ese puño. A Dry de México, baja y toca el piso totalmente. Mónica va a mostrarte aquí. A Dry de México, ¿cómo hacerlo? Mónica, baja y toca el piso. Mira esto, a Dry. Toca el piso, sube. Toca el piso, sube. Toca el piso, y sube, okay? All right, let's go. Push it, push it. Beautiful. Beautiful. Último. Último. Proceso, ronda número. Eso es, a Dry de Uruguay, está lleno de energía. Tiene las siete vías del gato. Aquí vamos. Codo, a un lado, terminamos hoy, mi gente. Codo, a un lado, terminamos hoy. Aquí dice, Miriam, los hombros, sí que los sentió. Eso fue la clase de ayer con doobles. Tres ejercicios para trabajar hasta el punto de fatiga con doobles. Eso fue la clase de ayer. Mitad de tiempo. Tres rutinas con doobles, tres ejercicios, uno tras otro. Ese fue una excelente rutina ayer. mónica lo siente yo lo siento parece que gino también tiene su mano arriba diciendo yo también lo siento mira gino yo también lo siento si mira adri uruguay también yo también lo siento vamos vamos ya casi ya casi ya casi escucha ese grito fue porque este domingo viene la segunda clase de don paulo coffee nuestra clase en vivo con nuevo formato viene este domingo recuerde usted puede ganar un bolsa de café don paulo es muy fácil si quiere llevar a esta bolsa tan 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 aquí simplemente es hacer día 1 hacia día 2 día 3 y día 4 hace todas las clases escúchalo ponen like en los vídeos y escúchala contesta la trivia que vamos a hacer basado en los cuatro clases y vas a ganar esto puede ganar esto porque mónica va a quitar los guantes vamos a dominar preparamos si quieres saber a qué hora es la clase de domingo aquí están los tiempos en su país esto suyo mónica es suyo ok pies altos y vamos a hacer crunch subes contraes y bajas despacio pies arriba voy a leer los comentarios mientras que mónica hace esto mira que las rodillas están alineadas con tus caderas ni muy adelante ni muy extendidas sino de esta manera 90 grados subes y bajas con el crunch un minuto recuerda subes contraes fuerte baja lento contraes fuerte y alto y baja lento muy bien eso es ahora sí puede ver mónica mejor los movimientos muy bien mantén los codos separados no los cierres mentón arriba sin pegarlo al cuello cuando escuchamos el repito cambiamos de ejercicio hacia adentro con movimiento entras y devuelves contraes y devuelves lo mismo pero con movimiento entrando con las piernas más tiempo arriba gino sustengalo aprende la manutención más tiempo adentro gino qué buen clase hoy 16 14 rondas de muy buen entrenamiento muy completo hicimos mucho piernas hoy hicimos mucho core por ejemplo los lunges más puño hicimos piernas era los cuatro arriba cuatro bajo cuatro flexiones que fue lo último las dobles sentadillas con la pata lateral piernas las abiertas en salto piernas como siempre la clase muy completo como siempre la clase muy completo como siempre como siempre movimiento de hombros y piernas codos hacia las rodillas lo dice y ya salís de perú y ya salís de perú dice buena que buena clase henry la última ronda fue súper intensa si eso fue muy intenso estoy contento que no me tocó hacerlo alice sánchez dice de monterrey henry y mónica me estoy quemando llama los bomberos bomberos bueno fue un buen clase sabe por qué lo hacer fue un buen clase porque ustedes lo hicieron bien no es nosotros son ustedes podemos ser las mejores clases del mundo podemos hacer las mejores clases del mundo podemos hacer las mejores clases del mundo pero si ustedes no ponen el mente y cuerpo en la clase especialmente el mente no lo vas a sentir como si fuera la mejor clase usted hace esa clase ustedes son responsable de de verdad hacerla en la mejor clase de su vida si no ponen su mente el emoción en la clase no sería igual como digo en tyrobics es lo mismo pero no es lo mismo puedes hacerlo de dos formas mente cuerpo y alma metido en cada ejercicio o simplemente el cuerpo medio medio haciéndolo entonces siempre hay dos formas de hacerlo hay que entregar todo en cada ronda todo en cada movimiento mente cuerpo y alma y garantizo todas las clases son los mejores muy bien vamos a hacer los cien eleva brazos hombros perdón y cabeza brazos rectos y vamos a hacemos esto inhala por cinco exhala por cinco inhala por cinco exhala por cinco exhala por cinco la tensión es constante o sea nunca bajas los hombros ni la cabeza tensión constante inhala por cinco rapiditos exhala por cinco gino estaba dando las rodillas una modificación bien gino eso si se te cansan las piernas puedes hacer esto flexionar rodillas pero seguir con el movimiento de los brazos y con la tensión del abdomen todo el tiempo todo el minuto adri super bien adri super bien gino super bien todo el mundo bien mira aquí mando un mensaje de wanz wanzia wanzia Muy bien, baja los pies Brazos siguen extendidos Vamos a tocar los tobillos alternando Vamos a trabajar esos oblicuos Estoy tratando de describir el nombre de ella Tocando esos tobillos Aquí dice Mónica Ayer los hombros me dolían Sobre todo el 8 Fue muy fuerte Pero hoy estoy bien Super clase maestro Son estupendos Motivan a sus alumnos A no rendirse Muy bien, así es En esta casa nadie se rinde Y ustedes también en su casa es lo mismo Cuando ustedes están en nuestra clase Están en nuestra casa Y en esta casa Nadie se rinde Ni en la casa de Adri Ni en la casa de Adri Ni en la casa de Gino Bueno, Gino acaba de salir Creo que Gino se rindió Qué buen momento Gino Dañó mi Dañó mi Dañó mi Mi speech motivacional Ok, vamos con Vamos con Aquaman Aquí tienen Mejor entre ellos Aquaman Corticos Gino Nunca sale de la clase Nunca Y en ese momento salió Primero vez que Gino sale Y salió Es un chiste Yo creo que Gino Tuvo un problema de internet Él nunca se sale Él nunca se rinde Gino Gino hace tres clases diario Tres clases diario A cien por ciento Como quince chistes Puede descansar la cabeza y el hombro Si se te cansan mucho el cuello O si te sientes muy fuerte Llegó Gino de nuevo Ya viste y sabía Gino no se vendió Gino no se vende nunca Gino, al de ti Henry Se rindió la batería del otro celular Oh no Nadie se vende de esta casa Menos de salud De Gino Entra hacia afuera con las piernas Mire como hago Extiende y devuelve sin tocar el piso Solamente tienen contacto con el piso Manos y el glúteos Que están de apoyo Extiende y devuelve Mira Gino no se vendió Ya viste Fue el celular Hacia adentro y hacia afuera Torso y piernas Se encuentran en el centro En el centro Muy bien Drive the Mexico Si te cansas mucho Con este ejercicio puedes extender Descansar Recoger Extiende y descansa Recoge Extiende y descansa Controla con la fuerza del abdomen Muy bien mi gente Volvió Gino 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 hay que volver a ver la clase Porque está hablando Hizo el mejor El mejor discurso Motivacional de mi vida Ok boca abajo Mountain climbers Escalamontañas Y lo perdiste Gino Lento 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 Hay que volver a ver Ese sector Que perdiste Ok Cuando escuchamos El pito De camión Significa que se acabó Esta sección Mónica Ok A dry Baja la caer A dry Vamos a dry Y se acabó Estiramos Hacia atrás Muy bien Estira brazos Espalda Hombros Pierna Glúteos Todo el cuerpo Aquí estirando Y relajado Aquí dice Nere Increíble clase Gracias Moni Henry Hacia adelante Arquea Espalda Mira el techo Yo creo que tengo Nere En facebook ¿Eres usted Nere? O es Nelman Tengo Un nombre De nuevo Atrás Y de nuevo Hacia adelante Estira Abdomen Buen día Nere Hasta mañana Nere Nere Está despidando Ponemos los pies En el piso Y llevamos rodillas Y aplanamos pies Nos quedamos en esta posición Con una V Invertida El abdomen adentro Relajado el resto del cuerpo Mientras estiras Vamos a caminar lentamente Con las manos Y agarramos las pantorrillas Y lleva el torso Hacia el Hacia las piernas Estirando Date aquí un abrazo De esta manera Y vamos a colgarnos un poquito De un lado hacia otro Sintiendo el estiramiento En la columna Espalda baja Con la lumbar Muy bien Con el abdomen Contraído Vamos a subir Vértebra por vértebra Lo último que sube Es la cabeza Eso es Y vamos a estirar aquí Cuello Espalda Hombro Mantén el brazo Extendido Y la mano Flexionada Está chat callado No vi Don Juan Y Doña P En este chat Están por ahí Una prueba Estiramos el hombro Don Juan Y Doña P Están por ahí Cambiamos Don Juan Doña P Muy bien Viste bien Entre brazos Y puedo con el micrófono Así Viste bien Entre brazos De esta manera Aquí dice Isha Selys De Perú Por eso No sigo Hacer Un año Por eso No sigo Hace un año Ok Gracias Henry Has hecho Que no Deje Fe Cruza las manos Hacer deporte De pesas En la pandemia A pesar De la pandemia Me siento Viva En sus clases Diarias La comunicación Que tenemos Hacia que Estemos Presente Muy bien Muchas gracias Atrás Falta el otro lado Y terminamos Y atrás Aquí dice Elena Elena Perdón Estaba ubicando Siempre Con energía Muy bien All right Gino Hay un chiste ahí Escrito por DJ Bruce Wayne Para que usted lo lea Gino Si lo encontraste Usted que lo lea Mucho mejor Con más Más gracia Como un hijo Como un hijo le dice A su mamá Mamá Me mordió Una serpiente Cobra No Me mordió Gratis Ah Gino Mira Hizo Gino Reír Hizo Gino Reír Muy bien DJ Bruce Wayne Aprobado por Gino El hombre De mil chistes ¿Me escuchan? ¿Sí? También Dos cosas Una Pedir disculpas Henry Si me diste alguna indicación Porque estoy con problemas De conexión Y se me cortaba Capaz que me dijiste algo Y no es que no te diera bola Sino que Por momentos Se me iba mi conexión Y la segunda Es que nadie Me va a convencer De que esto que pasó No lo ensayaron con Gino Esto que dijiste Nadie se rinde Y Gino Para mí que lo estuvieron Ensayando hoy temprano No Totalmente improvisado El otro celular Ya no aguanta Tres clases Y claro También Tres clases Andás Iron Man Absoluto Impresionante Ni el último celular De última generación Sí Tiene el Iron Resistencia Estuvo bueno Estuvo justo Muy bien Justo en el Ah En el punto Sí Adri No preocupe Que nosotros Yo Yo No preocupe Yo sabía que No lo pude escuchar En ese momento No hay problema Y si eso fue Un como hombre ¿Quién fue que escribió eso? Eso fue alguien Que escribió El comentario Yo comencé a hablar de eso Y en ese momento Gino Se desconectó Entre los tres Entre los tres Se fue Entre los tres Un ensayo Que hicimos anoche Claro Para eso Show the reality Este Show the reality Muy bien Adri ¿Cómo se siente Adri Bien Cansada Muy bien Adri ¿Cansada por qué Mis pesas? ¿Perdona? Las cambié Porque las de uno Ya no Ya no Ya sentía que Ya no hacía esfuerzo Y como no encontré De Uno y medio Me compré Las de dos kilos Entonces Sí me cansan Wow Qué bueno Adri Está súper Delicada Está súper 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 Puntual Con todas Las clases Entonces Usted Hoy Adri Ganaste La despedida Desde La catedral De Ciudad de México ¿Cómo se llama? La catedral De mi confesionario ¿El confesionario? De todo lo que me como En el día Bueno Abrazos de lejos Beso virtual Chi-fi Wi-fi Nos vemos mañana Saludos a todos Mira Chao Hasta mañana ¿Cómo se llama ese gato? Spencer Mira Hubiera Dado Spencer De despedida Porque Spencer Guantó Saco Todo Catorce Rondas Spencer Estaba Aguantando El saco Con sus manos Así Y pegaba El saco Con sus manos Ayudando A Adri Entrenar Hay que cambiar Su nombre A Mickey El entrenador De Rocky Y ahora Vino para La despedida Spencer Para el próximo Spencer Próximo clase Hacemos la despedida Spencer Ya sabes Ahí va Un aplauso Para ustedes Gracias Excelente Como siempre Nos vemos Mañana Que tengan Buen día Mañana Bye bye Cuídense Abualte a Don Pablo Also So Tell me Tell me